¿Qué tal gente en YouTube? Yo soy House y en esta ocasión les voy a mostrar el tomo número 3 de Little Witch Academia aunque en realidad este video no tiene nada de sentido pero ya había hecho uno con los tomos anteriores así que para cerrar ciclos como dicen por ahí tenía que hacer uno del tercero también el material de la portada se siente bastante suave igual que en los tomos anteriores eso está muy chido, la ilustración de la portada también está bastante genial pero tengo dos problemas respecto a este manga el primero se los mostraré a continuación, déjenme buscar la página solo tengo una mano disponible para interactuar y ahora que enfoquen bueno, Ako se cae de la escoba, no diré por qué la atrapada Iana y Ako le dice me cachaste a tiempo mi problema con este diálogo es que mi profesor de inglés siempre decía que la palabra cachar no existe en el español en realidad es un anglicismo que proviene de la palabra catch en inglés que una traducción correcta debió haber sido atrapar pero no hay tanto problema puesto que Panini enfoca esta edición a México y en México al menos en el norte del país si se usa la palabra cachar cotidianamente también por otro ejemplo sería la palabra troca para referirse a camionetas obviamente viene de la palabra truck en inglés en fin, mi segunda queja o más bien duda es cuando la maestra Wurwat dice que Ako es no sé qué la nueva dueña del Clone Grass no sé a qué se refiere, si es un concepto nuevo o es algún error de traducción como en el tomo número 1 que habían escrito Asura en lugar de Úrsula podría ser un fallo de convertir el jiragana al español con palabras que en realidad vienen del inglés al japonés y luego del japonés pasarlas al español pero qué importa, entonces qué puedo decir de lo bueno de este manga este manga se aparta mucho de lo que es la adaptación del anime estos dos tienen capítulos muy similares al anime pero este se aparta bastante tiene seis episodios los cuales, o bueno, capítulos que son bastante diferentes al anime y yo creo que por eso valdría la pena comprarlo en especial el último episodio está muy bien esta ilustración de Shariot está chida la cara de Ako bueno, X y ahora qué digo ven, les digo que este video es un total despropósito no lo sé, Trigger, te di mi dinero ahora por favor tráenos Promare que quiero seguirte dando mi dinero me gusta mucho la ilustración de Keis Keisato que es el dibujante su manga tiene un estilo que se puede comparar con el cómic y eso a mí me atrae bastante lo malo de todo esto es que aquí termina la serie de Little Witch Academia en manga ya no va a haber una continuación porque esto solamente es un manga promocional es decir, si tú quieres saber qué pasa después del tomo 3 pues tienes que ir a Netflix y ver el anime aún así como material de colección yo creo que está bastante bien y bueno, creo que eso sería todo por ahora y aparejame ya no les diles eso es un hashtag